Muy bien, pues en primer lugar, muy buenas tardes y por supuesto muchísimas gracias por venir, por acompañarnos en la tarde de hoy a este nuevo acto dentro de la semana cultural del festival, de nuestro festival de las nieves, la Vida de las Nieves, que es uno, como sabéis, lo llevamos a gala, siempre lo decimos, es el segundo festival más antiguo que hay en Andalucía y por supuesto de esa forma es el segundo festival más antiguo del mundo. Un orgullo para Arco y un orgullo para Arco también tener en la mesa a Juan Garrido, sabemos que su familia forma parte también, sus antepasados de Arco de la Frontera, así que ese lazo de unión que siempre hablamos y siempre decimos de Arco de la Frontera y Jerez de la Frontera, parte de la frontera, que es un denominador común entre ambos pueblos, pues también tenemos el flamenco, y el flamenco y muchísimos de los artistas también, tanto de Jerez como de Arco, que forman parte de nuestra ciudad. Quiero agradecer personalmente en nombre de la delegación y por supuesto también en nombre del Ayuntamiento de Arco, pues a la Peña, agradecer a la Peña Flamenca de Arco de la Frontera, pues que tengamos la disposición de la asociación de la Peña para poder ubicar esta conferencia de Juan Garrido, que nos va a llevar hoy, aquí en estas instalaciones. Sabemos que la Peña Flamenca de Arco, pues con más de 40 años de historia en nuestra ciudad, no siempre ubicada en este mismo lugar, porque ha habido durante la época, durante el tiempo de vida de esta asociación, ha habido otras ubicaciones, otras ubicaciones, pero que ahora mismo desde hace muchísimos años estaba aquí en el barrio de Marios y Leona, en el barrio Bajo, uno de los barrios más flamencos también que ha dado Arco de la Frontera. En primer lugar, y no quiero extenderme mucho en la presentación, disculpar al señor alcalde, a Miguel Rodríguez, que nos ha podido acompañar por motivos de agenda en la tarde de hoy. Lo hubiera encantado por el vínculo que tiene con muchísimos de los que estáis aquí y, por supuesto, porque también sabéis que Miguel es una persona que le encanta y vive el flamenco. Nos acompaña mi compañera, Nieves Huerta, que es la delegada de Turismo y que, bueno, sabéis que la ciudad y más Arcos de la Frontera tiene que ser ese referente turístico municipal y en la provincia, pues queremos también trabajar, por supuesto, para que Arcos de la Frontera salga más allá de esas fronteras de las que hablaba anteriormente. Hablar de la peña flamenca de Arcos de la Frontera es hablar de la historia viva del flamenco. Han montado carteles siempre vinculados a este festival de las nieves, a esta vela de las nieves y carteles con personas, con artistas nacionales importantísimos, ¿no? Artistas de la talla de Lola Flores, de Chiquetete, entre otros artistas, pues montaron un festival flamenco en la cual participaron aquí grandes cantaores. Siempre, por supuesto, apostando también por los artistas locales, por el flamenco local, que yo creo que es lo más importante que hay que hacer, y más en nuestro municipio, que si hablamos desde los cantadores antiguos, como Cambayá o Zapata, o los actuales que hoy nos acompañan, quiero agradecer también personalmente a Nono, que está aquí con nosotros, y por supuesto también a Juan Diego de Luisa, otro de los artistas grandes e importantes que ha dado Arcos de la Frontera. Nuestro programa en la velada de las nieves siempre ha sido un programa en el que hemos apostado por el flamenco, hemos apostado por el flamenco local, por los artistas locales, y por supuesto es lo que estamos haciendo, llevar también la velada de las nieves a sitios como este, salir de la ubicación. Mañana vamos a tener otra actividad. Hemos intentado en esta semana cultural, pues alternar los espacios y las actividades de tipo flamenco, en el cante y en la música, y en el baile, y alternarlo también, por supuesto, con actividades como una masterclass, que nos dio Manuel Cántaro, que es magnífica, que disfrutamos en el mayorazgo, y otras actividades como una performance, que hemos hecho también para darle un sentido del arte y la cultura y el flamenco con ese vínculo también. Mañana, como decía, en la misma Plaza de la Caridad tendremos otra actividad, que es un flamón. Seguimos apostando por el flamenco y seguimos trabajando para que Arcos de la Frontera siga siendo ese referente de esa ciudad flamenca que todos queremos, por supuesto, con el nombre de Arcos de la Frontera por bandera. Como decía anteriormente, nos acompaña Juan Garrido, él es periodista de Jerez de la Frontera, aunque siempre lo digo también, tiene familiares en Arcos de la Frontera, porque son antecesores también, forman parte de Arcos, y que, bueno, hablar de Juan Garrido es hablar de flamenco puro, porque es una de las personas, yo lo considero, uno de los flamencólogos más importantes que hay, ahora mismo más entendidos. Él es periodista y que, por supuesto, también, bueno, desde 7TV, empezó en Onda Jerez Radio Televisión, tiene varios programas, participando siempre del flamenco especializado, ha presentado desde el Potaje de Utrera, por supuesto, también nuestro Festival de las Nieves, y, bueno, es un honor que hoy nos hable de la paquera de Jerez, 20 años de historia de la reina de la bulería, que sabéis perfectamente que la paquera, pues, bueno, hablar de la paquera es hablar de la bulería, y si hablamos de la bulería, nada más que hay que decir Jerez. No me quiero extender, simplemente, por supuesto, agradeceros a todos, como he dicho anteriormente, vuestra asistencia, y cederle la palabra a Juan Garrido, que yo estoy seguro de que vamos a aprender, vamos a disfrutar y vamos a conocer un poco más del flamenco. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, delegado, también agradecerte, Nieves, que estés aquí, a la Peña, por supuesto, su total agradecimiento por… A ver, está muy fuerte, ¿no? ¿Este? Ahí está. Pues, efectivamente, a la Peña, por supuesto, toda su labor durante tantas décadas, y también, como no, a todos los que estén aquí presentes. Por matizar mi vinculación con Arcos de la Frontera, pues, en este caso viene por familia paterna, que está aquí mi padre, ahí sentado, y, bueno, pues, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, pues, los campaneros de Santa María. Así que, Arcos y yo, pues, hemos caminado siempre un poco juntos, y la vela de las nieves la recuerdo desde el balcón de la Torre de Santa María, cuando a las siete de la tarde aproximadamente empezaban a regar la plaza, a colocar la silla, y llegaban los artistas para probar sonido. Luego, pues, nos bajábamos a sentarnos en el público, normalmente en las primeras filas, porque teníamos la suerte de, como vivíamos allí en la torre, pues, salíamos y encontrábamos la silla vacía y nos sentábamos ahí. Y ya a las tres de la mañana, normalmente, que todavía a aquello le queda un rato, yo ya me iba a acostarme normalmente y me ponía a asomarme desde el balcón de la torre. Incluso, hoy que hablamos de la paquera, recuerdo a la paquera verla, con perdón de la expresión, con una vista cenital, ¿no? O sea, desde arriba del balcón le veía la cabeza a la paquera, pero no la cara. Ese año fue el 97 y la paquera recibía ese año la medalla de oro del festival. Cerraba el festival y, bueno, hay un vídeo por ahí, Paco Bautista lo tiene en su canal de YouTube, que tenía previsto, pero, bueno, no tenemos la televisión ahí enfrente, entonces no era oportuno. Pero hay un vídeo que yo aconsejo que podáis ver en YouTube, en el canal de Paco, en el año 97. Y ahí estaba la paquera, con parrilla de Jerez, pues, cerrando esa edición del festival, de la nieve, de la vela, en el año, como digo, 97. Entonces, yo vengo a hablaros de la paquera porque, al ofrecerme esta oportunidad, yo pensé en hablar de algo que yo creo que puede interesarle a todo el mundo, porque la paquera, siendo la paquera de Jerez, era la paquera de España. Una cantadora que, en este 2024, cumple 20 años de su fallecimiento, pero yo le di la vuelta un poco y celebramos el 90 aniversario de su nacimiento. Entonces, pues, hablar de la paquera es hablar de una de las artistas más importantes de la historia del flamenco y esto no lo digo gratuitamente, o sea, está bien argumentado por la trayectoria, discografía, reconocimiento y, sobre todo, también por una serie de argumentos que hacen sólido, ¿no?, esa conclusión, como el propio caché que manejaba Paquera en los años 60 y 70. Como digo, Paquera fue, sobre todo, en modo introducción, una cantadora que llegó a ser considerada artista y eso es una consideración que, allá por esas décadas de los 60, de los 70, se notó muchísimo en su difusión en las distintas frecuencias de radio que, por entonces, no solamente emitían sus cantes de flamenco, sino que incluso llegó a grabar distintos tipos de coplas, de sevillanas, fandango, que era la época que más difusión tuvo. Por lo tanto, sobrepasó los límites del flamenco y, sobre todo, y ahí también va un carácter que yo quiero reflejar, que fue una mujer adelantada a su tiempo y fue matriarca de una saga en tiempos de posguerra. Esto significa que en una familia, y ya paso a hablar un poquito más de la teoría, La Paquera, pues, nace el 23 de marzo del año 34 en el Cerro Fuerte del barrio de San Miguel un lugar donde el flamenco se vivía cotidianamente. El barrio de San Miguel, ya saben ustedes, que es un barrio señero dentro del ámbito flamenco, de la historia del mundo, no solamente de Jerez. Y desde ahí, pues, desde la Lola Flores, o Lola Flores, a don Antonio Chacón, Manuel Torres y distintas sagas familiares que le han dado una impronta particular al cante desde los últimos 50 o 60 años, desde el viejo Agujeta, la familia Agujeta, la familia Rubichi, la familia Méndez, la familia Carpio y entre otros. Paquera, como decimos, nace en el 34, tiempo que ya saben ustedes históricamente complicado, antes de la guerra civil, hija de Antonio Méndez Heredia y de Francisca Garrido González. Eran la tercera de los hermanos, es decir, su hermana Isabel, a la que todos conocían como Kika, murió joven y luego estaba Manuel, que sus hijas fueron Paca y Manuela, dos artistas también que despuntaron en la época de los Tablaos de Madrid, en Canastero sobre todo, después se retiraron en una época muy bonita donde el flamenco, pues, iba descubriendo otras fusiones. Y también, pues, de otros que son los menores hermanos, que son de Antonio, que también es uno de los pocos que quedan vivos, está Alonso, que murió recientemente, Diego, el pichorra, que le decían, Margari y Pepe, Margari y Pepe también viven, que son los más jóvenes. Paquera, como decimos, poco a poco se va encargando de ser el sostén de la familia en lo económico, porque es verdad que lo económico en aquel entonces, en ese barrio y sobre todo en esta familia, era la venta del pescado. Se buscaba la vida vendiendo pescado en la plaza. De hecho, la paquera de Jerez, cuando se fue haciendo con un patrimonio económico, lo primero que hizo fue comprar puestos del pescado en la plaza de Abasto y, de alguna manera, regalárselo, cedérselo a sus hermanos para que tuvieran siempre un lugar donde ganarse la vida. No darle el pescado, nunca mejor dicho, sino saberle enseñar la caña para poder pescar todos los días. Paquera, en ese entonces, era una niña que se va moviendo por el barrio, pero no se suele mover mucho de lo que es el entorno, de lo que viene siendo el campillo. El campillo, que el campillo es la zona del barrio donde está la ermita de San Telmo, donde está el Cristo de la inspiración, la verdadera devoción de la familia. Y esto lo cuento... ¿Si puede cerrar la puerta? Si no hay, ¿no? No hay puerto a lo mejor, ¿no? Y me cancelo a lo que... Ah, vale, vale, no pasa nada, no pasa nada. No por ustedes, no por mí. Bueno, pues el campillo, como decimos, la ermita de San Telmo y el Cristo de la aspiración. ¿Por qué cuento esto? Primero porque la paquera y sus hermanos eran muy devotos del Cristo de la aspiración. Pero, sobre todo, porque esa era la zona donde terminaba el barrio de San Miguel. Es decir, ese arrabal fuera de las murallas, donde se instalan, sobre todo, una serie de familias gitanas. Y ese arrabal está bañado, y digo bañado entre comillas, por las playas de San Telmo. Las playas no eran más que una extensión del río Guadalete, que cuando subía, pues iba rozando un poco ese territorio, ese terreno. Y eso también tiene esa singularidad por el hecho de que la relación de ese barrio con el mar, en este caso, como decimos, el río Guadalete, y la venta del pescado era muy habitual. Entonces, era como si estuviera viviendo en una zona de costa. Entonces, por eso, la paquera y esa familia se dedican a la venta del pescado como otra familia más. Y, es más, la forma de expresarse, de cantar, la tonalidad de voz, toda esa fuerza, ese torrente que la paquera tenía, muchos dicen que se debe, precisamente, a la que tenían sus tíos, su hermano, que era de la venta del pescado. Esa fuerza, esa manera de vender, y eso sigue manteniendo en la plaza, por lo menos la de Jerez se mantiene mucho, y entonces es una manera de vocear la venta. Entonces, os pongo en contexto la situación del barrio, barrio humilde, el barrio de San Miguel, como pasa con el barrio de Santiago, se van construyendo a partir de la muralla, fuera de la muralla, los dos importantes arrabales, San Miguel y Santiago, dos grandes iglesias. Y San Miguel tiene las primeras calles, que están más cercanas de la iglesia, más nobles, Pedro Alonso, Corredera, vamos a decir, también la propia calle San Miguel, Caballeros, zona de gente noble. Y luego viene la calle El Sol, la calle Empedrá, el Cerro Fuerte, la Palazuela, donde se van instalando las familias gitanas. Y allí, pues, como decimos, nace la paquera en el Cerro Fuerte. Su primera incursión en el flamenco, pues, como es habitual, la familia, la fiesta, la fiesta por la fiesta, que en Jerez se estila mucho, por suerte, la fiesta por la fiesta, por celebrar, por expresar. Y ella fue llamada, y ahí volvemos a lo de antes, como Francisca Méndez Garrido, la niña del campillo. Es decir, su zona donde habitaba. No era la paquera todavía. Por lo tanto, era algo que era importante destacar. Ya en su familia había gente que se dedicaba al cante, pero nunca fue algo tan profesional como ella lo mantuvo durante sus décadas de flamenco. El Pili, Eduardo Méndez, sus tíos, hermanos de su padre, pues, eran muy buenos festeros. De hecho, algunos de ellos tienen reconocimiento por parte de la Cátedra de Flamencología de aquellos años, por ser los festeros de la bulería. Y luego, muchos de ellos, como decimos, a través de ella han ido profesionalizándose. Pero hasta que ella no llega, la familia no podemos decir que tuviera un referente artístico considerable. En aquellos entonces, como decimos, es importante destacar las fatiguitas que pasaban todos esos flamencos. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad de época de guerra. La niñez de paquera, pues, la vivió la guerra civil. Por supuesto, después la posguerra fue muy dura. Y en esos momentos, pues, se iban aviando con lo que podían. Ese pescado que vendían y el que no vendía se lo tienen que comer. O sea, que iban subsistiendo como podían. Y ella no solamente, todas las familias, ¿no? Como decimos, del barrio, que era un barrio donde el llanto se convertía en diversión en un minuto. En compás, en soniquetes, en fiestas, en los tabancos. Un barrio donde había muchísimos tabancos en cada rincón. Los tabancos que eran, pues, como muchos de ustedes saben, todavía en Jerez quedan algunos. Evidentemente, no tiene que ver con lo que fue. Los tabancos eran el lugar donde esos hombres, y digo bien hombres porque no podían entrar las mujeres, se reunían para cantar, para hablar, para fumar, para beber, antes del trabajo o después del trabajo. Algunos de ellos, como no trabajaban, pues, durante todo el día. Pero lo más gracioso era que era el momento preciso para que los jóvenes, como era el padre de la paquera, escucharan a los viejos, ¿no? Pues, como decimos, viejo agujeta. Vamos, tenían una generación parecida. Bingo Rubici, que era hermano del viejo agujeta. Su nieto, Domingo Rubici, vendrá el domingo a tocar la guitarra. Alfonso Carpio, el Abelá. Por lo tanto, veis como el flamenco sigue teniendo mucha vida, ¿no? Y el cambio generacional existe. Pues, paquera, escuchaba ese cante en los tabancos, en las familias, en las fiestas. Y ya pronto, destaca. ¿Por qué destaca? Siendo una niña, porque tenía una garganta prodigiosa. Una garganta que no se podía comparar con otra. Eso lo tiene o no lo tiene, y eso es así. Y pronto, pues, reclamada en algunos entornos de fiestas de... Con perdón, porque a algunos de ellos no les gusta, señoritos. ¿Qué eran los señoritos? Pues, esos señores de las familias adineradas de Jerez, del mundo de la ganadería, del mundo de las bodegas, del mundo de los cortijos, que tenían sus negocios en sus casas, en sus cortijos, pero siempre les gustaba terminar ese negocio. Pues, ese cierre de acuerdo con el de la persona que viene de Londres, que venía para comprar vino o cualquier asunto de esto. ¿Para qué? Para una fiesta. Entonces, a Paquera se le llama, se le llama para esas fiestas, y era muy interesante ver. Hay alguna foto, como os digo, tenía un PowerPoint ahí, pero bueno, no he podido aquí ponerlo, pero no pasa nada. Se ve una Paquera, así de esta estatura, siendo una niña, cantando también en lugares donde predominaban los hombres, hombres de cierto nivel adquisitivo, y ya ella era una persona, una niña prodigio. Era como, ¿dónde ha salido esta niña? Con esa voz, con ese metal. Entonces, pues, a partir de ahí, es tan valorada, hablamos de una niña de 15, 14, 13 años, que Álvaro Domé, el padre de Álvaro Domé Romero, que entonces fue alcalde de la ciudad, le regala incluso, le entrega un piso en la recién construida barriada de la Asunción, el mejor de los pisos, para la familia de la Paquera. Ya ahí, entonces, ya se trasladan a ese barrio y tienen otras condiciones económicas, otras condiciones de vida. ¿Por qué digo esto? Porque, para que veamos que desde niña, ya la Paquera era una persona influyente, sin que quisiera ella pretenderlo, ya era influyente, porque, como decimos, se le da un piso para que su familia viva más cómodamente. Antes había un baño para todos los vecinos, y allí tenía su baño particular para su propio piso. Y Paquera debuta, oficialmente, en el primer festival de la primavera, celebrado en Sevilla, con un cartel del sueño, con Terremoto, Antonio Mairena o Farruko, entre otras figuras. Desde Sevilla, pues, va placeándose por distintos tablados de la localidad, las tronchas, los gallos, hasta que ya, por fin, empieza a frecuentar, en el 1957, Madrid. Cuando llega a Madrid, lo rompe todo. ¿Por qué? Porque, como decimos, no había un peso específico de la mujer cantaora dentro de la lista de artistas. Ojo, Pastora Pavón, ya había sido Pastora Pavón, y era Pastora Pavón. Pastora Imperio, que, por cierto, Paquera llamaba como Mamá Pastora, que fue una de las artistas que la acogió en Madrid y que le dio mucho calor. Ella le llamaba Mamá Pastora, porque era como de la familia. Dijo, esta para mí, que no le falte ni gloria a mi paquerita, que también le llamaron paquerita. Entonces, en el 57, ya empiezan los tablados a despuntar en el Corral de la Morería, en los Carasteros y en la Bruja. Y ya en el 62, también pasa por Torres Bermeja. No me quiero extender mucho de cómo fue el Madrid de los tablados, pero fue la época del flamenco. Más importante en esa época fueron los tablados, tanto como veníamos de la ópera flamenca, de la creación de los festivales flamencos, con el potaje de Utrera, la vela, ya llega la época de los tablados. Un Madrid donde la economía empieza a fluir de una manera intensa, donde viene mucho turismo, donde buscan cada noche una atracción musical y cultural para disfrutar. Y Paquera se convierte, como decimos, no solamente Paquera, después llegaría Camarón, después llegarían otros tantos como Lebrijano, Pansequito, otros tantos. Pues Paquera es uno de esos grandísimos reclamos. ¿Por qué también? Porque se choca, o se encuentra, mejor dicho que chocar, con Caracol. Manolo Caracol es un cantaor, un artista de la época absolutamente envidiado. ¿Por qué? Porque era de los mayores referentes de la época, con Antonio Bairena y otros tantos. Pero Caracol, en aquella época en Madrid, con su tablado Los Canasteros, es un artista que no solamente se ciñe, como decimos, al flamenco, sino que iba por muchísimos lugares de teatro, de plazas de toro, con Lola Flores, con su día luego Luisa Ortega, haciendo espectáculos en el que no solamente se canta flamenco, como podemos llegar a entender, sino también de todo tipo de una música, por supuesto, folclórica, andaluza, la copla. Y entonces Caracol escucha Paquera y también entiende que es algo especial, que no es una cantaora más que llega del sur de España. Cuando llegaban del sur a Madrid, era como un examen. ¿Quién? ¿De dónde viene? Y entonces, claro, Paquera entra ahí muy, muy bien. De hecho, Paquera reconoce siempre que era caracolera, es decir, su gran ídolo siempre fue Manolo Caracol. La prensa se hace eco de todos esos triunfos de esas noches en Madrid y empiezan a publicarse titulares que van fomentando esa expectación que llegaría a darle, pues como digo, el espaldarazo definitivo, hasta que por fin sale de los tablaos y empieza a formar parte de espectáculos. De espectáculos, en el 59, por ejemplo, participa en España por bulería, en el 60, arte español, en el 61, alegrías de Andalucía y así se canta Jerez. En el 61, ganaba la Paquera mil pesetas diarias. Hoy con 6 euros, que serían mil pesetas, no vamos ni aquí. Pero entonces mil pesetas era una pequeña fortuna, y sobre todo cuando era diariamente. En el 62, estaría participando en ronda de canciones bronce y solera, con Farina, eran los cantadores del momento también, Farina, Valderrama, iban compartiendo, pues, turnés, como se solía decir, plazas de toros, como decimos, plazas de los pueblos, y así, pues, muchos más, que no me gustaría tampoco extenderme demasiado, porque tenemos todavía mucho que hablar. En el 64 fue nombrada premio popular por el diario Pueblo. Eso, por entonces, también era un reconocimiento muy sonado, porque, claro, un artista del mundo del flamenco, que va llegando a otras cotas de popularidad, y que se le reconozca como premio popular en el 64, pues, hacen que la paquera empiece también a ser muy reclamada por los estudios discográficos, por los estudios de grabación, y ahí es donde empieza realmente a despuntar en los discos que, como decimos, graba, y no solamente la bulería. Yo digo en esta conferencia que es la reina de la bulería, porque la cátedra de flamencología así la definió y se quedó para la historia, ¿no? Pero paquera fue mucho más que bulería. En esos discos, pues, como decía al principio, a modo de introducción, se empieza a escuchar en toda la frecuencia, ¿no?, en todas las radios, y eso era muy importante. Yo recuerdo, como anécdota, la contaba hace poco, que viendo una serie de televisión hace poco, pues, referían aquellos años de los sesenta y tanto, en la época de Navidad, y sale de fondo un villancico de la paquera. Es decir, que no era conocida solamente por el ambiente flamenco. Tengo aquí una discografía muy bien detallada, la verdad que no es mi trabajo, es el trabajo de mi compañero, admirado, amigo, José Manuel Gamboa, que es un investigador, escritor, que trabaja también en la EJAE, en la Sociedad General de Autores, y yo le pedí para esta conferencia, le pedí información y me la ofreció. Os puedo decir que Paquera tiene recogido hasta 42 discos en su carrera. 42 discos, que no son los discos que se han grabado hasta hace poco, que eran normalmente 10 temas, sino que alguno de ellos era LP, ¿no?, con algunas tres o cuatro canciones o cantes en cada uno de ellos, pero, bueno, podemos decir que la primera grabación reza del año 56, y, bueno, es la paquera de Jerez, grabada en pizarra con la guitarra de Moraíto, que Moraíto no era el Moraíto que conocimos recientemente, que desgraciadamente nos dejó muy joven, sino su tío, Manuel Morao, su padre Juan Morao, que por entonces, pues, eran muy jóvenes y le decían Moraíto. Incluye, pues, junto al río de la Magdalena, que era una rumba, las bulerías agujitas y alfileres, y se graba en la casa Philly, Philly ibérica. A partir de ahí podría estar aquí un rato diciendo, pues, todas las grabaciones de la paquera, pero creo que también sería alargarme demasiado. Pero lo importante es saber que Paquera no solamente, como digo, grabó bulerías o solear o tientos tango, que posiblemente o fandango, que fueran los estilos más habituales de ellas en los recitales de festivales, que por entonces los festivales cada cantado hacía cuatro o cinco cantes, normalmente, porque habían siete u ocho, acabo de ver un festival de las nievas ahí, homenaje a Paco Cepero, y he visto nuevos diez cantadores. Y digo, imagínate cuánto tendría que durar eso. Entonces, la organización intentaba que cada uno hiciera cuatro cantes, como mucho. Bueno, pues Paquera, como decimos, ha grabado con muchísimos guitarristas, grabó con muchísimos guitarristas, por supuesto, Manuel Morao, que ya empezaba a titularse así, Parrilla de Jerez, que fue su gran guitarrista, que estuvo siempre al lado en los últimos 40 o 30 años, con Parrilla de Jerez, estuvo aquí en la vela de las nieves en ese año 97, y graba, pues, muchos éxitos de la época. Ustedes, a ver si os suenan algunos títulos que ella grabó. A ver qué busquemos por aquí. Las bulerías de la Plaza del Arenal, Esa rubia panaera, después también grabaría, pues, no sé, a ver, Saetas, que también eran muy populares, las Saetas de la Paquera, y, por supuesto, cuando se funde Paquera y el poeta, escritor jerezano, Antonio Gallardo. Antonio le escribe una serie de composiciones que hacen de la Paquera la cantadora de éxito en España del momento, La Luz de Tus Ojos Grises, Maldigo Tus Ojos Verdes, y otros tantos... Entre distintos tangos y bulerías eran los más sonados. También graba Sevillana, graba muchos estilos del mundo del flamenco, y digo esto porque a veces... a veces se le pone un... vamos a decir, un título, un cliché, a un cantado y parece que se quedó ahí. Y nada de eso. La Paquera, de hecho, ha grabado granahina, coplas, rumbas, tangos, zorongos, incluso, que son muy curiosos, los tientos del querer, el cubiletero, Tengo un novio relojero, que también fue una bulería que sonó mucho, e incluso ya, posteriormente, formaría parte de esa gran serie de discográfica de Navidad, de Así canta Nuestra Tierra en Navidad, y La Paquera, pues, era habitual todas las Nochebuenas dejar a sus sellos en el villancico. Hay también alguna grabación, como yo diría muy, muy, muy aconsejable, que es la de... que canta Manuel Alejandro, al compositor jerezano, como, por ejemplo, el título de Sevilla, o Soñadores de España. Eso es una maravilla. Sevilla también lo grabó Rocío Jurado, y ya cada uno, porque se quede con el que más le gusta. Pero, como canta La Paquera eso, es verdad que difícilmente se pueda superar. Más de 40 trabajos registrados, y va compartiendo ya esos espectáculos que hemos mencionado anteriormente, en esa Plaza de Toros, con... Ya se terminan los tablaos, ella pasa ya a un nivel un poco más alto, y ya empieza a participar en los festivales que empiezan a surgir, como, por ejemplo, el Potaje Gitano de Utrera, que nace en el año 57. Este año he tenido la oportunidad, años atrás también, de presentarlo, y luego vendía la velada de la nieve de Arco de la Frontera. Ahí empiezan a participar las grandes estrellas del momento, también, sobre todo, Antonio Mairena, que fue uno de los grandes impulsores de ese movimiento, Fosforito, después llegarían otros más jóvenes, como Lebrijano, Turronero, Pansequito, Juanito Villar, que yo creo que fueron los que verdaderamente le dieron a los festivales una cercanía, sobre todo, a los más jóvenes, y cantaban esos éxitos que ellos tenían, cada uno de ellos, Camarón, como, no sé si creo que ya lo he dicho, y en eso, en cada pueblo, pues, en cada ciudad estaba el festival del momento. ¿Esto por qué lo digo? Porque Paquera nunca fue una cantaora que necesitara irse a Estados Unidos, irse a un país del norte de Europa, viajar por África, nada de eso. Paquera casi no se movió mucho de España. Si fue a algún sitio, fue a Francia, que también iba a Toulouse, a Nîmes, a Mont-de-Marsan, a unos países de aquí cercanos, y ya, por último, pues, iría a Japón, que eso fue una experiencia que luego hablaremos de ella. Pero ella normalmente no necesitó nunca moverse de España y fue muy curioso porque en pocos casos como ella podemos decir en la historia del flamenco que llegando a ese nivel, pues, no pueda contar experiencia en Sudamérica, incluso la folclórica o la de la copla tienen que irse para México, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Perú, pero Paquera nunca se solía mover de su España. Ella se instaló en Madrid, vivió en Madrid con su apartamento también en Jerez, después también en Rota, que ella es donde también pasó sus últimos años, veraneaban Rota, vivían Rota, y estábamos a gusto porque Paquera, en lo personal, era, era, pues, muy familiar, era, le gustaba mucho estar con su gente, comerse un kilo de pescado y lo que surgiera, cantar y bailar y no se complicaba la vida más que lo tiene que complicarse, eso también para mí es admirable, pero en esa época pues esos jóvenes que llegaron fuertes como ya hemos mencionado de Camarón, Juanito Villar y demás convivían con las estrellas un poco más veteranas como Manuel Soto Sordera, como la Pesla de Cádiz, como la propia Paquera, Terremoto de Jerez, en fin, en esos festivales pues Paquera muchas veces le tocaba cerrar porque era la época, ahora todo lo contrario, ahora el que tiene más caché o más nivel te exige abrir, oye, yo abro y me voy, pero antes había fin de fiesta, entonces tenían que quedarse todos los cantadores, ¿qué pasa? que como la Paquera era arrolladora, abrumadora, no que se cargara nadie, me refiero, perdonadme a veces el mensaje coloquial, pero que es que no se podía cantar después de la Paquera, lo dicen los artistas, también me lo han dicho muchos de ellos como Juanito Villar y esta gente dice que después de la Paquera no se podía cantar, ¿qué pasa? que Paquera era la última y en esos festivales de tantos artistas dice que Paquera llegó a cantar una vez de día con el sol en la cara porque le daba el sol porque ya es que, claro, en la parpuja en Chiclana había 15 artistas y cuando le tocaba a Paquera era de día, o sea, que era brutal, ¿no? como se vivía el flamenco entonces y en esa época, como decimos, empieza a despuntar y ya ella elige dónde va, elige dónde quiere ir con un caché importante, un prestigio muy importante y pues se placea por la Bienal de Sevilla, por la Cumbre Flamenca de Madrid, la Cumbre Flamenca de Murcia, certámenes de mucho nivel y ella era muy admirada y muy respetada. ¿Qué decíamos antes? Que no necesito mucho viajar, vamos, que ya por España se hace kilómetros, pero le llega una oferta muy suculenta, le llega una oferta que decía, bueno, vamos a tener que pensárnoslo a Japón, a Indocumental, que menos mal que está ese documental porque la verdad que Paquera fue muy introvertida o muy discreta en el ámbito mediático, no gustaba dar entrevistas, no salía mucho en la televisión para hablar, de hecho cuenta que Jesús Quintero siempre tenía esa pena, decía, pero cómo no la convenzo a que venga el programa, Paquera no le gustaba hablar de sí misma, de nada, hablaba con su voz, con su cante y como decimos, gracias a ese documental Por Oriente Sale el Sol, la Paquera de Jerez en Tokio, se grababa en ese viaje a Tokio, en el año 2001, un documental que se graba cuando ya tiene 67 años, que eso no es nada, eso no es nada, en verdad, pero las cosas del tiempo, ¿no? Y ahí está Maite Pulpón y lo firma ese documental Fernando González Caballo, buen compañero también que tuvo la, tuvo la, pues, la valentía de grabar a la Paquera en un viaje a Tokio y me cuenta Maite Pulpón que es la que se encarga de esa producción, de ese viaje, me contó que ella al principio ni, vamos, no le apetecía casi nada irse a Japón, a estas alturas del viaje vamos a irnos a Japón, pero bueno, había que ir a cuatro teatros, cuatro actuaciones muy buenas y oye, se traía un, bueno, pues económicamente, pues al final eso también es la profesión y cuando llegó de Japón llegó muy contenta, incluso se le ofreció otro viaje y aceptó y casi ya estaba firmado para volver, pero ya empieza a enfermar y no enfermar gravemente, pero sí que ya se plantea seriamente si puede o no, mejor dicho, no debe ir a Japón. Ella, pues como decimos, tiene algunos achaques y finalmente pues ingresa, ingresa en el hospital, en la clínica Sisa, en Jerez de la Frontera, clínica privada y en el 26 de abril de 2004 fallece, pues justo después casi de ver al Cristo de la expiración, un viernes santo por la tele local desfilando, procesionando por las calles de Jerez. La paquera cuando se muere, pues causa una gran, una gran conmoción en el ámbito flamenco, sobre todo, pues se instala su capilla ardiente en el Ayuntamiento de Jerez, en el Salón Noble, llegan coronas de todo tipo de artistas, no solamente del flamenco, Alejandro Sanz, Lolita, toreros de todo tipo, instituciones de, administraciones de todo tipo, porque, bueno, Paquera fue una artista fundamental en los últimos, podido diría, 60 años del flamenco. Paquera intervino en cine y televisión, pero matizando que en televisión normalmente, nunca con una entrevista, de hecho, en el documental, si veis cómo interviene y habla, habla como, como hacía el pescado, ¡eh, eh, tú, ¡eh, yo quiero hablar! Y las japonesas se quedaban como diciendo, ¿dónde ha salido esta mujer? Pues era brutal. Pero sí, interviene en la película de Ana Mariscal en el 65, con los duendes de Andalucía, en la serie de televisión española de nuestro admirado, arcense, ilustre, José María Velázquez Castellus, rito y geografía del cante, en el 71-73, ella participa, pues, en Madrid, de la época, sale cantando, y también viene a Jerez, se pasea por su barrio, canta la saeta al Cristo de la Aspiración, está ahí reflejado. Luego, por supuestísimo, no podríamos olvidar a la paquera saliendo en el símil taurino en Puerta Gallola, en la película de Carlos Saura, flamenco de Carlos Saura, en el año 95. Y ya por último, que yo también lo aconsejaría a cualquiera que pueda tener acceso a YouTube, que es todo el mundo, en la película Vengo, en el 2000, de Tony Gathliff. Hay cantas por seguir ya con parrilla de Jerez, en una, vamos a decir, en un lenguaje cinematográfico que es muy, yo diría, escalofriante. Paquera, durante su vida, ya voy terminando, tuvo mucho reconocimiento desde su juventud, desde el premio Niña de los Peines, en el concurso nacional de este flamenco, en el 71, en la reina de la bulería, que le otorgó la cátedra, la Copa Jerez, de la cátedra, Premio Nacional de Cante en el 80. En el 2003, recibió el premio El Compás del Cante, de la Fundación Cruz Campo, que es uno de los premios más prestigiosos de cuantos se entregan, como decimos, la medalla de oro del Festival de las Nieves, de la vela de las nieves en el 97. Luego, a título póstumo ya, tuvo que recoger su hermano, se le dio en vida, junto a Paco Cepero, pero no le dio tiempo a recogerlo, falleció en esos meses de cambio. El mérito de las bellas artes, como decimos, en el 2004, en Jerez, tiene su monumento, que también se le puso una vez que falleció, las cosas son así, a veces esperamos demasiado. Es una obra de Sebastián Santos y yo creo que es una de las obras maestras que tenemos en los monumentos en Jerez. Una calle con su nombre, que es la calle La Paquera de Jerez, que está precisamente en la barria de la Asunción. La insignia de oro de la peña, la bulería, de la peña, los cernícalos, de la peña, los uncales, placa de oro de la provincia de Cádiz, que se le concedió en el 2002, pero curiosamente no llegó a efecto, estando ya viva. Pero cuando llegó nuevamente un gobierno distinto, pues en diputación se recuperó y se le instaló, o sea, perdón, se le entregó a la familia en el 2021. Eso nunca lo entenderé muy bien. Y en Madrid, donde ella vivió, tiene una placa también donde aquí vivió La Paquera de Jerez durante esta época. Y en Jerepo tiene también su placa donde la casa donde nació. Y bueno, para ir acabando, pues como modo de conclusión, pues yo creo que La Paquera en estos 90 años de historia es una mujer muy influyente, yo creo que todavía muy por conocer. De hecho, cuando yo me planteé ofrecer esta conferencia aquí y en otros lugares donde he llevado esta conferencia, yo creí que era un acto de justicia. Creo que con La Paquera no sé, de La Paquera se ha hablado muy poco, todo el mundo la conoce, se le reconoce, pero no se ha indagado realmente en su verdadera obra, ¿no? A veces nos quedamos en lo superficial y bueno, ahora hay una grandísima, hay grandísimas cantadoras que han cogido su estilo, ¿no? Bueno, no su estilo porque Paquera es inimitable, pero bueno, sus tientos tangos, sus fandangos, los fandangos del Gloria, la bulería, pues esta macanita, pues muchas como Argentina, la propia María Terremoto, jóvenes como Reyes Carrasco, Felipa del Moreno y su propia familia, Quina Méndez, Jesús Méndez, José Méndez y otros tantos que... Ahora hay un movimiento, un movimiento muy interesante de la juventud que ilustra, Las ilustradores, incluso en Jerez hay una pared que se ha... como un graffiti, ¿no? que se ha puesto de La Paquera de Jerez y sus frases incluso, algunas de sus frases que llegó a pronunciar en su vida han quedado ahí como ya recordadas para todos, como por ejemplo y así a cabo en Japón cuando llegó a decir un puxero, quiero un puxero de Jerez o de Sevilla, así que esa era La Paquera, espontánea, no tenía nunca dobleces, murió y... o sea, nació y murió como siempre, fue, nunca cambió y era una persona admirada por como fue, por como cantó y ya como última anécdota en Madrid era muy requerida en los ambientes de las fiestas, del protocolo y ella se negaba, ya no le interesaba nada ese ambiente y Lola Flores que era su gran amiga también en Madrid, cada vez que tenía algo en su casa, una noche buena, un fin de año, oye, ¿para qué era? vente para casa y lo celebras aquí y ella un año dijo que no iba, no tengo ganas, estoy en casa, que estoy sola, me va a dejar sola, estoy sola aquí en la Moraleja, en casa estoy sola, bueno, venga, vamos a ir, me pongo un abrigo y voy, apareció la paquera con un pijama, unas babuchas y un abrigo de visón, de esos que valían 10 millones de pesetas, puesto sobre ella, casi con un roete y cuando llegó allí la casa de Lola Flores era como la feria de Sevilla, había futbolistas del Atlético de Madrid, del Real Madrid, torero, artista y cuando vino y me aparece la paquera todo el mundo, todo el mundo se echó a reír y Lola Flores dijo, esto es lo que yo quería, que todo el mundo nos divirtiéramos y la paquera ni corta ni perezosa se quedó con su pijama, por decirlo así, su chándal rosa y su abrigo puesto, así que nada, muy simpática, muy divertida y con mucho carácter la paquera de Jerez en este 90 aniversario de su nacimiento. Muchas gracias. Muy bien, yo creo que pocas palabras ya harían falta para concluir, ha estado espléndido como siempre, yo creo que hemos aprendido sobre todo los que no conocíamos parte de la vida de esta gran artista de Jerez y bueno, por mi parte darte las gracias en nombre del Ayuntamiento de Arco de la Delegación de Cultura por apostar por el flamenco, por trabajar por el flamenco, es verdad que cuando decía antes uno de los flamencólogos más importantes que hay en la actualidad y yo te considero así, José María Velázquez Castelu pues es otro flamencólogo importante que tenemos y también de nuestra ciudad así que es un orgullo para los arcenses y un orgullo para este gobierno pues apostar como decía por el flamenco. Yo quería para terminar esta conferencia pues que el presidente, el representante de la Peña Flamenca pues nos dirigiera unas palabras y con eso pues concluimos con algún representante de la Peña. ¿Esto está preparado para hablarle? Yo creo que se escucha a lo mejor desde ahí bien, ¿no? No hace falta que más pues esto nos comprometo hombre Bueno, pero como si estuviéramos hablando aquí entre nosotros y ya está Lo único que me ocurre decirle es que muchas gracias a todos los que han sido aquí a mi amigo Guerrero y al ayuntamiento por parte de ustedes otra cosa no puedo decir Que es mejor que unas gracias, ¿no? Siempre lo dice además ahora que me ha hablado de José María Velázquez Castellu siempre lo dice No hay mejor manera de dar las gracias que decir gracias Así que nada yo quiero no es por corregirte pero me da mucho apuro lo de que soy un gran flamencólogo Vamos empezando estamos muy a gusto y sobre todo estamos apostando por el flamenco que además en Arco yo creo que tenéis uno de los festivales más importantes de los que existen y yo animo a que sigáis apostando por él y que tenga esa importancia que siempre tuvo que sigue teniendo y que haya espíritu de lucha y de proactivo para todo este ambiente cultural y por todo para la peña que lucháis tanto durante todo el año Muchas gracias por todo Ya vamos a concluir y no vamos a hacer vamos a hacer un mano-mano sin patadita porque yo el flamenco no lo bailo y ojalá lo cantar pero sí voy a decir y voy a corregirlo yo a él ahora y ya este es el último mano-mano que lo mismo que me ha dicho Juan Garrido nos ha dicho ahora me dijo José María Velázquez Castelo porque le dije eres un gran flamencólogo para mí es un orgullo y me dice estoy aprendiendo Ah, pues mira un honor para hacermear con él estamos aprendiendo Muchas gracias porque lo he enseñó ahora vamos a hacer un gran flamencólogo